Señor, media hora de partido, media hora del primer tiempo, todo sigue, 0-0 por derecha, no se repite el centro, ahí va Nacional por arriba, Carrero de cabeza, Ramírez, ¡está bien! ¡Gol! Nacional, 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 el colo, 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 Ramírez, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, de Carneiro y de Ramírez, de Ramírez y de Carneiro, de Carneiro y de Ramírez, Ramírez la empuja, Ramírez factura, Ramírez por el primero, en el Gran Parque Central, señores, que explota, explota, lo festeja Carneiro con los brazos al cielo, lo propio hace el colo Ramírez, explotó el Gran Parque Central, esto está temblando, es una caldera, era la blanqueada, explotado, de emoción con el gol, que esperaba el colo Ramírez, un gol pesado, un gol clásico, veremos cómo termina la historia, pero al menos ya tiene un gol, con la camiseta de Nacional frente a los de Peñarol, Notable Carneiro, cuarta vez que gana por arriba en lo que va del partido, la defensa de Peñarol están todos anclados al césped del parque, la bajó, Carneiro definió con pie derecho a Ramírez, uno para Nacional, hicieron para Peñarol en el Gran Parque Central, ¡Golazo de Colono! Decisivo, un partido en el que Carneiro está brillando, ha condicionado a todo Peñarol, lo está haciendo sufrir el juego a Coelho, el cabezazo es un pase de gol, y Ramírez anota el más importante de todos los goles que anotó con Nacional. Les acababa de decir, si Peñarol no corregía, y le seguía dando espacio a Lozano para que ataque, la podía pasar mal, ni Valentín, ni Lucas Hernández, solo Lozano, tomando la decisión perfecta en el momento justo, gran pelota para Carneiro, que con una claridad conceptual bárbara, se la baja al que necesitaba el gol, al Colo, que la definió Notable para poner justificadamente el 1 a 0 para el bolso. Fútbol. Peñarol, a Nahuel Herrera la primera le soñó mal, y a Pepe Neri, la primera le salió notable, porque Darés hizo un movimiento fantástico, de lujo, enganchando, poniendo el cuerpo como él lo sabe hacer, escapando de la marca, y metiendo un pase bárbaro, para que corra Pepe Neri, habilitado, mirá cómo se bautiza, con la camiseta de Peñarol en un gol, y nada más y nada menos que en un clásico, a los dos minutos, Peñarol, empata Peñarol, Pepe, 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 Neri hizo el gol, colazo de Cololo. Espectacular el pase que le da a eso, se saca de encima a Lozano tocando la pelota por arriba de Lozano, y después se le abre la jugada para una descarga, yo creo que Hichasso sale tarde a pelear la pelota, una situación en la que podía haberla hecha mucho más dividida, la calidad de Neri después, para definir por encima del arquero tricolor. Arranca todo de un lateral, sí, de un lateral, encuentra a Irregaray cómo ubicarlo a Arezzo, ese es excepcional, el toque de distinción para sacarse la marca de encima, pero por si fuera poco, cuando toma el balón, decide asistir de manera notable a Neri, que ya le marcaba el pase, le llegó la pelota, definió en el momento justo, nada pudo hacer Hichasso, y Peñarol de manera sorpresiva, se pone empatado en el partido. Nacional, 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 Paraguay, Paraguay, lo hizo el paraguayo, el paraguayo, el paraguayo Báez, lo hizo, gol, gol, de Nacional, a los 18 minutos, aparece Báez, que hace un ratito lo tuvo, y Olivera se la sacó al córner, y en esta, que tenía poco ángulo, el paraguayo, la termina colocando en el segundo palo, tras la salida despavorida del Guille de Amor, ese gran amarillo Báez, porque se saca la camiseta, pero lo cantó Charquero hace un ratito, momento de Zabala en el partido, Zabala al área, enganchó, dejó un perro sobre el camino, metió el perro hasta el medio, y allá después de un rebote, apareció Báez para embarcar el segundo, quiebra otra vez, quiebra otra vez, la balanza a su favor, Nacional, dos para los tricolores, uno para Peñarol, el paraguayo Báez, el autor de gol, ¡Golazo! ¡Ticololo! La habilidad pudo más, la habilidad de Zabala, un enganche para bajar a dos rivales, y para poder abrir una jugada que no parecía simple, no era capaz que lo lógico que pateara, pero desde ahí se genera un rebote y una chance para que después, apretado por el arquero y por el ángulo, Báez anote para Nacional. Era un monólogo, todo el tiempo atacaba Nacional, todo el tiempo se defendía Peñarol, lo único que le faltaba al tricolor era, alguien quisiera lo distinto, algo diferente, algo para quebrar, la jugada que arranca de un lateral tiene eso distinto en Zabala, primero para descargar, después para quedársela y para generar un descalabro total con un pequeño movimiento en la defensa de Peñarol. Un desvío Nomenchenko provoca que quede muy bien posicionado, del otro lado Báez, que defina notable cuando muchos pensaban que la tiraba al medio, Nacional, otra vez de manera justificada, se pone arriba. Fútbol por Cárdenas. Veinte minutos del segundo tiempo, dos partidos, tiro libre para Peñarol, le va a pegar Sebastián Rodríguez, arriba está esperando Nélez, que hace un rato marcaba el empate, después Báez puso el segundo, el primero nacional, Ramírez en el primer tiempo, Cárdenas esportivo en el aire, Peñarol busca el empate, 2 a 1 gana Nacional, viene el cabeza, lindo centro y está... Gol, Hernández, gol... Nélez, Peñarol, 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 señores, gol... De Peñarol, Lucas Herrande, Lucas Herrande le pone la cabeza a la pelota, yo decía hace un rato, Peñarol no está muerto, Peñarol puede buscar, juega mejor Nacional, que merecía la victoria de punta a punta, por un momento pensé que Nacional lo estaba liquidando por cómo manejaba el esférico, los cambios, Recova y el trámite del partido, pero a Peñarol, a Peñarol, nunca se le puede dar por vencido, y más cuando históricamente tiene la receta, la vieja receta, la pelota quieta, la pelota para la centro, al área, Herrande es el cabezazo, gol, 2 a 2 el clásico, ¡Golazo de Cololó! Sin la marca personal adecuada, sin ningún jugador que fuera contra él, muy libre, un futbolista que hizo un movimiento excelente para liberarse de cualquiera, y después puso la cuota técnica para llevarla contra el otro palo. En los últimos minutos del partido, el gol que no se vislumbraba del futbolista, tal vez menos pensado, porque ya había tenido un desgaste, porque se le había complicado en algunas jugadas, sin embargo sacó provecho de que lo dejaron absolutamente solo, error imperdonable de Nacional, buena bocha que llegó al área, la cohesión perfecta el futbolista Lucas Hernández, y en el final del partido la cosa se pone 2 a 2. ¡Fútbol por Carlos! Y ahora, ¿y ahora qué va a pasar?